Acabo de terminar una reunión con 10 legisladores que van a unirse al movimiento de regeneración nacional, van a firmar el acuerdo de unidad el día 3 de septiembre. Estamos convocando a ciudadanos de todos los sectores, de todas las clases sociales. También se están adhiriendo legisladores de todos los partidos. El día 3 de septiembre, en el Monumento a la Revolución, se va a llevar a cabo un acto de unidad. Arriba es complicado porque los dirigentes de los partidos están muy subordinados a la mafia del poder. El grupo que domina en México, los que se creen ambos y siglos de México, están muy nerviosos, desesperados porque no resuelven todavía cómo nos van a enfrentar. Ya están, desde luego, reuniéndose, ya están recaudando dinero, tengo toda la información, para financiar una campaña sucia, una guerra sucia, en contra de nosotros. Venezuela, populismo, estamos en contra de las instituciones, que estamos en contra del ejército. Puras mentiras, pero quieren asustar y están recaudando fondos. Cuando yo tenga más información, la voy a dar a conocer. Ojalá y cambie de modo de parecer. El país requiere un cambio verdadero, una transformación. Ya no se puede mantener este régimen corrupto, de injusticias, de privilegios. No pueden ser tan egoístas y tratar de impedir una renovación que urge, que es necesaria para darle viabilidad a nuestra nación. Pero, en fin, ellos todavía no han resuelto quién va a ser el candidato o quiénes van a ser los candidatos, porque considero que van a impulsar al del PRI, al mismo tiempo, y al del PAN-PRD, la llamada nueva alianza PAN-PRD, y el del PRI. Y los van a soltar a los dos y van a ir viendo quién va a despuntar de ellos. Esa es un poco la estrategia. Para después sumarse, unirse, como lo hicieron en el 2006, que los PRIistas apoyaron a Fox y a Calderón en el France, en esa posición de Calderón que no ganó la elección presidencial. En el 2012, pues fue al revés, pero fueron los panistas de arriba los que le ayudaron a Peña Nieto. Fox llamó a votar por Peña Nieto. No olvidar eso. Lo mismo van a hacer en el 2018. Y van a ver quién de los dos candidatos de la mafia del poder va más adelante para que de facto se dé un acuerdo en los hechos, se unan en contra de nosotros. Yo tengo un pronóstico que lo comparto con ustedes. Los dos se van a caer. No van a despegar. Ese es mi pronóstico. Y no van a poder detener nuestro movimiento. Por el bien de México, por el bien de la nación. De todas maneras, tenemos que unirnos. Trabajo. Sin distinción de partidos. Tenemos que unirnos para lograr la transformación del país. Es un grupo, repito, muy egoísta. Los que no quieren el cambio porque no quieren dejar de robar. Porque no tienen llena de robar. Por eso asustan y por eso están haciendo esa colecta de dinero para financiar una guerra social. El día 3 de septiembre a las 11 de la mañana en el Monumento a la Revolución van a participar. Muchos ciudadanos iban a firmar empresarios, comerciantes, científicos, intelectuales, obreros, campesinos, indígenas, legisladores, mujeres, hombres de buena voluntad. Que nos estamos uniendo para transformar al país. ¡Gracias!